A través de las unidades adscritas al Escuadrón Móvil de Carabineros MCAR-53, se logró la destrucción de un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de hoja de coca y la captura de dos personas, la incautación de un arma de fuego e insumos para la producción. Al llegar al sector, se halló una infraestructura construida de manera artesanal y camuflada en la espesa vegetación propia de la zona. Esta tenía una capacidad de producir aproximadamente dos kilos de base de coca mensual. Los dos sujetos fueron capturados en flagrancia, adelantando labores propias de la producción del alcaloide y tenían en su poder, además de esto, un arma de fuego tipo escopeta. Para ampliarnos un poco más sobre esta situación, el coronel Carlos Cabrera, comandante de Policía del Departamento de Santander, nos habló. En el marco del plan institucional Todos contra el Narcotráfico en el Departamento de Policía de Santander, a través de las unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros, se logra la destrucción de un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de hoja de cocaína, la captura de dos personas, la incautación de un arma de fuego e insumos para su producción. Gracias a la Administración de Fuentes Humanas, quienes aportaron información sobre la ubicación de este laboratorio y a la articulación con unidades de nuestro Ejército Nacional, nos desplazamos hasta la vereda La Iberia del municipio de Landazuri. Al llegar al sector se halla una infraestructura construida de manera artesanal y camuflada en la espesa vegetación. Esta tenía una capacidad de producción de aproximadamente dos kilos de base de coca mensual. Los dos sujetos capturados en flagrancia adelantaban labores propias de la producción del alcaloide y tenían en su poder un arma de fuego tipo escopeta. También fueron hallados e incautados 55 galones de gasolina, 5 galones de amoníaco, 1 kilo de soda, 25 kilos de cemento, 10 kilos de sulfato de amonio, los cuales eran utilizados para el procesamiento de estupefacientes. Los capturados y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI del municipio de Cimitarra, donde afrontarán un proceso judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y también el porte de armas de fuego o municiones. Agradecemos nuevamente a la comunidad y en este caso al municipio no. Agradecemos a la comunidad del municipio de Landazuri por tan importante información y el apoyo permanente con la institución. Reiteramos que se encuentra disponible la línea antidrogas 167, todos contra el narcotráfico, ya que con estas acciones se demuestra que trabajando de la mano con su Policía Nacional se pueden generar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para todos los santandereanos.